Estamos atendiendo el problema causado por el huracán en apoyo a la población afectada, damnificada. Ayer llevamos a cabo una reunión de casi todos los miembros del gabinete, tomamos acuerdos con los presidentes municipales, mujeres y hombres de 31 municipios de la costa y de la sierra que resultaron afectados por el huracán Ágata. Quedamos en esperar a que se termine el censo para entrar a la nueva etapa, que es la reconstrucción. Ya desde luego se ha atendido a la población afectada, se han reabierto caminos, se han distribuido alimentos, agua, son pocos los municipios, las comunidades aisladas. Sin embargo, se está visitando esas comunidades en helicóptero, está una flotilla de la Fuerza Aérea, también de la Secretaría de Marina y, como les comentaba, se está haciendo un censo que se va a concluir el domingo. Es un censo casa por casa para hacer una evaluación de los daños y voy a regresar viernes en ocho días ya para dar a conocer el plan de reconstrucción a esta zona. Hoy, de todas formas, vamos a visitar tres comunidades. Aquí en Oaxaca, además del pueblo que es excepcional, extraordinario, un pueblo bueno, trabajador, contamos con el apoyo del gobierno del Estado, hemos trabajado durante mucho tiempo juntos con Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, y esto ha ayudado a que se atienda más y mejor a la gente, como lo merecen los oaxaqueños. Entonces, no están solos, van a seguir contando con nuestro apoyo. Vamos a visitar, les decía, el día de hoy tres regiones, vamos a la sierra y a la costa para seguir ayudando y reforzando a la gente, porque no están solos. Cuentan con el apoyo del gobierno federal y del gobierno del Estado de Oaxaca. ¿Se ven helicópteros?